Hola chicos, aquí un nuevo video para el canal y bueno, esta vez les traigo una plantilla recheta, si, recheta, pues bueno, todos los de la plantilla son elite, si, vamos a mostrarles quienes son, oh, de temporada, no, vamos a mi equipo, vamos a mostrarles, bueno, un hazard media 90 chicos, un hazard media 90, bueno, a Vardy 88, a Pardo 88 y bueno, en el centro del campo tenemos a Castro y a Isco, uff, que medios campistas tan espectaculares y con un 80% tenemos una defensa suculenta, si, tenemos a Alexandro, a Smiling, a Matiudi, a Klik, a Juanfra y en la portería no podía faltar el portero o Black chicos, y bueno, vamos a probarlo, vamos a ver, bueno, lo voy a probar en el liga, bueno, en esta liga, vamos a probarlo en la liga, vamos a jugar contra que, contra quien jugamos, vamos a jugar contra un GRL alto, vamos a ver quien tiene un GRL alto, para atacarlo y así, bueno, Tomás, vamos a atacar a Tomás, vamos a ver cuantos goles le metemos, chicos, esperemos tener suerte y meter todos los goles con hazard si se puede, o si no con los 3 delanteros, y bueno, vamos, que comience ya, que estoy, que me juego, quiero probar ese hazard chicos, y bueno, ahorita vamos a abrir también unos packs, a ver que nos toca, a ver si tenemos suerte y nos sale un élite, y bueno, que comience, va Bardi, Bardi, vamos papá, vamos Bardi, vamos, vamos Bardi, uff, pensé que era gol, y bueno, va Hazard, sigue Hazard, Hazard, uff, pero, la avenida, esto es la avenida, bonito, tiro de esquina, va Pardo, sigue Pardo, chicos, y va el gol, va el gol, yo creo que va el gol del primero, el primero, sí, el primero del ataque, sí, bonito gol de Pardo, chicos, y bueno, vamos a ver, va Pardo, Pardo, dice, tómala, Isco, Isco para Cuanfra, arriba está Pardo, bonito, y otro gol tuyo, Pardo, otro gol, que, palo, no te lo creo, no te lo puedo, creer, va Pardo, va Pardo, chicos, va Pardo, va Pardo, dale ahí, papá, que golazo el de Pardo, pero, donde está Hazard y Bardi, vamos a meter el gol con ellos, y va Hazard, va Hazard, Hazard, dale ahí, que derechazo en el palo, Hazard, se fue Hazard, ahora si viene tu gol, ahora si viene tu gol, revienta el arco, vealo, allá va, gol de Hazard, gol, dos goles de Pardo, uno de Hazard, chicos, y bueno, vamos a ver, quién más, ¿en dónde estás, Bardi? Bardi, tómala, tómala, Bardi, ve y mételo, ve y mételo tú, hace falta tú, oh, oh, bonito, oh, qué tiro, qué te lo comiste, no te lo creo, no se lo creo, se lo comió Bardi en el último intento, y bueno, eso no se queda, sí, vamos a jugar otro, vamos a jugar otro, si se puede, no te lo puedo creer, vamos a jugar otro, y, a ver, a quién tenemos por acá con, bueno, a Gustavo, vamos a darle a Gustavo, SML, por cierto, un saludito para todos los chicos de la liga, que siempre están activos, y vamos bien en ese liga versus liga, así me gusta, que sigan activos, chicos, y bueno, vamos a ver, si con esta vez, si podemos completar, el tan alelado gol de Bardi, y porque Hazard te ha convertido y pardo también, bueno, va Bardi, va Bardi, otra vez, empieza Bardi con el ataque, y, que, sacadón la del arquero, va Hazard, otra vez tú Hazard, va Hazard, y va Hazard, y va Hazard, Uy, que le dio re mal, va Bardi, va tu gol Bardi, vamos que sí, vamos que sí, ay, no te lo creo, no te lo creo, no te lo creo, no lo dejé golpear, y bueno, va Castro, Castro, bonito, ahí para SML, te lo comiste, se fue Hazard, chicos, se fue Hazard, vamos papá, vamos, su gol, su gol, que golazo, allá en la escuadra, chicos, otro gol de Hazard, y que ha pasado con Bardi, va pardo, otra vez a marcar pardo, otra vez a marcar, oh, le ganó la defensa, no te lo creo, no te lo creo, que no la ha ganado, va Hazard, chicos, va Hazard, tómala Bardi, tómala, pardo, tómala, bonita la de pardo, uy, se metió Hazard, se metió Hazard, y eso es gol, uy, la sacó, no te lo creo, que portero es ese, que portero es ese, y bueno, vamos, vamos, que eso puede ser gol, uy, quién se adelanta, nadie, nadie, bonito, quién llegó allá, llegó Alessandro, Alessandro, bonito para Smaily, Smaily, dale de ahí, papá, que puede ser un gol, y no te lo creo, Buen equipo el que tiene, buen equipo el que tiene este chico, Gustavo, y bueno, sigue Hazard, Hazard para pardo, no me diga que no va a convertir, Bardi, no me diga eso, uy, quién la recupera ahí, pardo, la recupera pardo, si la, no la recupera, bueno chicos, hasta el momento un gol tiene buena defensa, para qué, Gustavo, CML tiene buena defensa, no se puede negar un solo gol en todo el partido, no te lo creo, en serio, y con ese portero, con razón no le mete en gol, y bueno chicos, vamos a abrir unos packs, vamos a abrir unos packs, a ver qué nos toca, vamos a abrir tienda, vamos a ver qué nos toca, ojalá nos toque un élite, ojalá nos toque un élite, un élite, vamos a ver, y bueno, 7500, que se abra el primer sobre, vamos, que se abra el primer sobre, que nos toca, que nos toca, el primer sobre se va a abrir, se abre el primer sobre, y mostrar todo de una, uff, Jara, Jara media 70 del Boca Jr., y bueno, vamos a con el otro sobre, se viene un élite, yo confío en que se viene un élite, viene el élite, si, 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 vamos a ver, mostrar todo, y, Echidile, del Mónaco media 70, no te lo creo, no, pero, ¿quién me va a salir ni un élite?, en serio, no se lo creo, donde no me salga un élite, vamos, con esta plantilla deben llamar los élites, y ahí viene, yo confío, ahí viene, ahí viene, sí, sí, no, 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 bueno, Turón, media 73, nos quedan dos sobre, más, si no estoy mal, un sobre, nos queda un sobre, chicos, este sobre, acá sí tiene que venir el élite, vamos, acá viene algo cheteado, ya algo me dice que sí, y, no, Espinosa, bueno, nos quedaron 6000, bueno chicos, espero que les haya gustado, esta gran plantilla de totalmente élites, y bueno, ahí los dejo con esa titularidad, en serio, ataque, ese Hazard está espectacular, chicos, se los recomiendo, en serio, cómprenlo, si lo ven económico, cómprenlo, que no perderán su plata, en la defensa también, esta defensa está increíble, re increíble, chicos, en el medio campo, pues, bueno, si hay cosas mejores, pues, bueno, pero este castro y este disco, hacen la pareja ideal, y bueno, chicos, espero que les haya gustado, no se les olvide darle una manita arriba, suscribirse, si no lo están, ya saben, es totalmente gratis, y bueno, compartirlo con los demás, para que se enteren de que hay un canal de FIFA, móvil, de FIFA 15, FIFA 16, de todo FIFA, y bueno, sin nada más que decir mil y mil gracias también a Ángel Dí, que fue uno de los que me prestó la cuenta, gracias Ángel, y bueno, saluditos para todos, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Brea, Aume Jan, hasta el momento, se lleva a los defensas, sí, se lo llevó, y dele al marco, y eso es go.